Con ojo crítico, los barqueños analizaban a cada una de las candidatas provenientes de diferentes departamentos del país, aspirantes a llevarse la corona como la máxima representante de la belleza petrolera. El gabinete municipal, incluyendo al alcalde de la ciudad del Quimbueno, analizaron muy bien las candidatas de arriba a abajo y algunos ya tienen a sus favoritas. Hay tres que me llamaron mucho la atención, Huila, Antioquia, Santander, pero por supuesto en mi corazón y la más hermosa es la representación de Barranca Bermeja. Cauca me pareció muy bonita, creo que puede tener buenas opciones. Favoritas están todas, pero de mi preferencia como Quindío y Cauca, son como las más bonitas, como las más agraciadas, pero claro está que es una integralidad de componentes, vamos a ver qué decir el jurado. Entre tanto, los barranqueños no se quedaron atrás para muchos. La señorita Barranca Bermeja estará entre las finalistas, pues aseguran se destaca por su belleza petrolera. Salcauca. Todas, especialmente la de Barranca. Meta. ¿Y cuál no le convence? No, la verdad están todas muy bonitas. La de Barranca Bermeja. Vaupes, por supuesto. Para otros no convencieron ciertas candidatas.